La estafa maestra, de Jaldín. El 12 de diciembre del 2007, el ex rector Alfredo Jaldín fue responsable del peor, más grande y descarado fraude económico de toda la historia de nuestra universidad. Dado que Jaldín se aprovechó de la necesidad que tenía la universidad, por adquirir terrenos para desarrollar una facultad integral en Montero, y utilizó su influencia para obtener beneficios con la compra de dichos terrenos, tanto para él mismo, como para el dueño de uno de los terrenos conseguidos, quien resulta haber sido amigo personal de Jaldín. De esa manera, intentó comprar los mencionados terrenos, lanzando una licitación pública avalada por un estudio realizado por técnicos, el 12 de diciembre del 2007, con el precio de 7.6 millones de bolivianos por 21.400 metros cuadrados, a pesar de que dicha licitación solo sirvió de cortina de humo para las verdaderas intenciones de Jaldín. Puesto que aprobó el sobreprecio para dicha licitación, por la vía de excepción, con una diferencia monumental de 2 millones de bolivianos en el monto asignado. Así, la propuesta final alcanzó la desorbitante cifra de 9.9 millones de bolivianos, a pesar de que ya había sido descalificada en fecha 10 de diciembre de 2007, porque presentaba un evidente sobreprecio que ignoraba totalmente a los datos de la evaluación previamente realizada por los técnicos a cargo. Recomendamos a usted, Jaldín, la descalificación del proponente y la declaratoria desierta del proceso de licitación pública para la adquisición de un inmueble para la Facultad Integral del Norte, por ofertar un precio mayor al precio referencial de la contratación. Sin embargo, de manera mañosa y engañosa, Jaldín insistió y finalmente ordenó la compra irregular de estos terrenos, mediante la resolución 332-007, con una supuesta extensión de 21.400 metros cuadrados. Pero posteriormente, las sospechas comenzaron a surgir, debido a que se realizó una auditoría en la que se dio como resultado que en realidad, a los terrenos les faltaban más de mil metros cuadrados en totalidad. Esto significa que el estudio y la evaluación técnica fueron ignorados completamente, por capricho de Jaldín, solo para terminar dándose con la realidad de todo. ¿Que el engaño fue doblemente perpetrado? Ya que Jaldín no solo estafó a la universidad con un sobreprecio exagerado e innecesario, sino que también estafó sobre la verdadera dimensión de los terrenos, y todo para beneficio personal y de terrenos. Entonces, hagamos cuentas. Si los terrenos, que originalmente costaban 7.6 millones de bolivianos según el primer estudio técnico, fueron aumentados de precio de manera brusca y abusiva, hasta llegar a los 9.9 millones, y si además los terrenos al final ni siquiera tenían la extensión por la que originalmente se pagó tanto dinero, sino que se habían restado más de mil metros cuadrados en su extensión final. Entonces, ¿a quién benefició más toda esta compra ilegal y fraudulenta? ¿A la universidad? ¿A la Finor? ¿O a Jaldín? Jaldín, que bien robaste a la universidad, que no solo hiciste daño a lo económico, sino a la infraestructura y hasta el desarrollo futuro de muchas facultades, porque tu único interés era solo el de asegurar dinero para tu bolsillo. Por eso, tú, que eres parte de la Gabriel, este 8 de julio decides si darás tu voto por quien ya le ha hecho tanto daño a tu universidad, para que vuelva a cometer más robos, estafas, acosos y delitos. Por eso, dile no a la corrupción. Dile no a las estafas. Dile no a las mentiras. Dile no a Jaldín.